Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de este su canal Mal Viajados, ahora con la nueva sección Spoileados, en donde tres agradables sujetos, el buen Ray que tengo aquí a mi izquierda-derecha, apenas donde nos vean, y al buen Carlos que está justamente en la esquina opuesta a la mía, vamos a estar en la orilla, el mil orillas le dicen, el sin orillas, vamos a estar spoileándolos y comentando también las películas, series o mamás que vimos en la semana para recomendárselas, porque veo que mucha gente nos pone en los comentarios, eh güeyes, ¿dónde vieron ese documental? Eh güeyes, yo quiero ver ese pedo, entonces yo creo que estaría chido hacer esa sección exactamente para eso, para que la gente se nutra, porque ustedes son dos seres muy consumidores y grandes, que saben muchísimo de la cultura pop, y yo creo que pues nos vamos a nutrir muchísimo en el contenido, ¿cómo ven? Este es un espacio, hijo, en donde para la gente que no le gusta meterse tanto en la caca del internet, como lo hacemos regularmente en Malviajados, en el podcast, este es un espacio donde vamos a discutir cuestiones cinéfilas, eh, eh, universos, eh, ya por ahí andaba el comentados, este podríamos decirle que pues es la continuación, evolución güey del comentados, quisimos hacerlo, su sucesor espiritual, quisimos hacerlo así porque pues somos tres entes que comparten y que tienen mucha información, la cual enriquece mucho la conversación, entonces vamos a platicar sobre eso, en esta ocasión decidimos adentrarnos un poco en lo que está sucediendo ahora en las carteleras de todos los cines, primero hablando de Long Legs, que es una película de terror que mucha gente está comentando que es de lo mejor que ha salido en el cine de terror últimamente, también en el mismo género de terror, pero terror cósmico, espacial, está la película de Alien Romulus, que es la última entrega de toda esta saga de Alien, que pues nos ha regalado momentos inolvidables y que la verdad es una, eh, una saga y una joya llena de lore y contenido perrísimo, y por último, eh, en todo este rollo de la IA, que no ha salido últimamente, pero decidimos incluir la saga Terminator como parte de este episodio, porque, eh, pues está muy vigente, ¿no?, el tema de, de la IA en estos momentos, y pues también vamos a platicarlo por ahí. Y me gustaría que Ray nos dieras tus primeros comentarios de estos temas, qué es lo que piensas, güey, y sobre todo si, si tienes algún primer comentario, güey, de alguna de las sagas o de alguna de los universos que vamos a platicar hoy, güey. Pues sí, más que nada también comentar este, que vamos a tratar de siempre meter cosas nuevas y una o dos vintage, ¿verdad?, para como enriquecer el acervo. No, y aparte, güey, está chido ver películas viejitas que luego las ves y dices, no mames, qué joya, eh, o sea, te culturizas bien cabrón en el cine, güey. Fíjate, de hecho a mí me acaba de pasar eso, güey, que lo voy a decir así como que, oh, minicapsulita, güey, para no salirnos de los temas que tenemos, pero me acaba de pasar, justo eso que acabas de decir, güey, me acaba de pasar con la película de Superman original de Christopher Reeve, güey. Ah, yo nunca he visto. Yo la vi una sola vez, güey, una sola vez, güey, cuando tenía neta como siete años, güey, y de ahí no la había vuelto a ver, güey. Y no sé si supieron, mis, mis, mis spoileados, que, este, va a salir un documental que se llama Superman, la historia de Christopher Reeve. Salió hace poquito el tráiler, güey. Y está muy viral, güey, porque está muy, muy emocional el tráiler, güey. La historia de Christopher Reeve, ¿tú sabes qué le pasó a Christopher Reeve, sí, Manu? Sí, sí, no, que, que el vato, se cayó de un caballo, ¿no es ese, güey? Sí, 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 se cayó de un caballo y se quedó parapléjico, güey. Pero el vato, literalmente, se convirtió en un superhéroe de la vida real, güey, porque el vato sí es un activista, este, bien cabrón de ese tema, güey. Incluso hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley de Christopher y Dana Reeve, güey, de parálisis, güey, para atender a esas personas en Estados Unidos, güey. Y es un documental que se trata de eso y el tráiler está muy emocional, güey. Y a raíz de que yo hice tráiler, decidí ver de nuevo las películas de Superman originales, Son de las setentas. Qué buenas son las primeras dos, güey. Las tres y las cuatro, la neta, están medio malonas, pero la primera y la segunda, güey, qué buenas películas son, güey. Nunca las he visto, güey. O sea, neta, neta, planta. O sea, tú las ves, güey, y como lo que dijiste ahorita, te educas, güey, en el hecho de que, güey, plantan las bases del cine superhéroes, güey. O sea, yo tenía las bases, mis bases, güey, eran Batman de Tim Burton, güey. No, no es Tim Burton, perdón, de... Sí, de Tim Burton. Tim Burton, Tim Burton. Mis bases de cine superhéroes eran Batman de Tim Burton, güey. Yo nunca había visto a conciencia Superman del setenta y nueve. Güey, qué buena película es, güey. Neta. Está muy chida. ¿Dónde está, güey? Para la gente que la quiere ir a ver. Está en Max. Todas las películas de Superman de Christopher Reeve están en Max. En Netflix verde, banda. En Netflix, no, Netflix azul. Cool. Morado. Ese es el otro, ese es el otro. Ese es el otro. Pero sí, Raza, Capsulita, si no las han visto, véanlas. Vayan, yo las voy a ver, yo las voy a ver, te lo prometo, porque me gustan ese tipo de documentales de superación personal. Empieza, Lino, hermano. ¿Con qué arrancamos? Oye, oye, voy a leer nada más la sinopsis y yo quiero que Ray empiece platicando de esta porque sé que el Ray es un maldito perverso, güey. Y trae su opinión. El güey nos va a nutrir de un chingo de cosas de esta película. Vamos a empezar a hablar de Long Legs. Esta película trata sobre Lee Harker. Es un agente del FBI que investiga varios casos con un denominador común. Un hombre mató a su familia, se suicidó y dejó una nota con símbolos satánicos. Harker descubre otra serie de coincidencias aparentemente imposibles entre esas matanzas. Esa es la sinopsis. No hay más. Pero, pero, mi Ray, tú cuéntame. ¿Qué pedo con esta película? ¿Cómo se hizo esta campaña de marketing tan cabrona que llegó a ser lo que es ahorita la película de Long Legs? Güey, no tengo idea de Long Legs, güey. No la he visto, güey. Pero sí sé cuál es el pedo. Como que detrás de este personajazo que es Nicolas Cage. Y por qué él es tan requerido en este tipo de cinematografía, güey. Y eso es lo que me interesa y de hecho la voy a ir a ver ahorita, si Dios me da licencia, güey. Pero haz de cuenta que te puedo aportar sobre Long Legs. La vi más o menos como hasta los primeros 20 minutos, güey. Está surrealista, está... Te va sembrando poco a poco algo críptico, güey. Algo, este... Que vas viendo simbologías por todos lados, güey. Y está chingón. Desde el inicio te siembra ahí de que quieres saber qué pedo, güey. Sí, güey. Ya es que sale una entidad medio bizarra. De hecho, la película empieza así, como tú dices. La película empieza presentándote, ¿verdad? A esta persona que es la involucrada en estos asesinatos. Y la comparan mucho esta película con El silencio de los inocentes. Lo que fue en su tiempo El silencio de los inocentes. Que pues fue un exitazo, güey. Era la primera película que trataba sobre un asesino en serie, güey. Que tenía también este background de haber como apoyado a una policía. Y la policía. El juego es un poco parecido, ¿verdad? Pero Long Legs yo creo que es un poco más de miedo. Más que El silencio de los inocentes. Más sobrenatural, por así decirlo, güey. Sí, güey. Más psicológica. Más psicológica, pero... Sí. O sea, desde el minuto uno, o sea, que estás viendo la película. Dices, güey, estoy viendo una película de miedo. En vez de estar viendo una película de crímenes. Un thriller. O un thriller. Sí, un thriller. Y estoy viendo una película de miedo. De suspense. Y hizo mucho revuelo esta película, Carlos, porque hace cuenta que sacaron los trailers y todos los trailers que ves, güey. En todos, cuando va a finalizar el trailer, está a punto de mostrar la cara el personaje de Nicolas Cage y no la muestra, güey. No la muestra. Y te dejan con la duda. Es lo mismo que ves al inicio. ¿Qué pedo, güey? Este vato, o sea, ¿en serio va a dar mucho miedo? ¿Sabes cómo? O sea, si te deja con intriga e inclusive en uno de los trailers, güey, sale que llames a un número. Y si llamas, te contesta la voz. O sea, una voz de ese güey. ¿De Nicolas Cage? Sí, güey, que te acosa, güey. Así, que, ah, ¿cómo estás? ¿Y quién eres? ¿Y te quiero ver? Y cosas así como lo hace él. Es que habla así, habla así en la entidad, güey. Porque al principio, ¿qué fue lo que yo vi al principio? Así habla de que, hola, pequeña, la cumpleañera, algo así le dice, ¿verdad? Es que ahí nos estás agarrando, ¿sabes qué, mi mano? Ahí tú te vas a tener que pegar la profundización en esa película porque ni el rayo la hemos visto. Yo alcancé a ver, de los temas que nos propusimos, yo sí vi Alien Romulus y pues Terminator me lo sé en memoria. Pero, pero. Yo, lo que te iba a aportar era esto, güey. Es el regreso teatral de Nicolas Cage, güey. Es que yo no sabía, pero Nicolas Cage hace mucho este tipo de películas, güey. Como que donde. Sí, es lo que te iba a decir. Yo no sabía, güey. Yo no sabía. O sea, nunca se fue. Lo que pasa es que empezó a hacer cine no tan comercial, yo creo. Sí. Es que Nicolas Cage, para esto, ¿por qué lo fichan para este tipo de películas, güey? Él tiene una manera muy peculiar de actuar que mucha gente que no lo entiende. Es un ser incomprendido. Mucha gente que no lo entiende piensa que está sobreactuando. Pero no es que esté sobreactuando. Él bebe mucho del expresionismo alemán, güey. ¿Qué es esto? Hay unas películas mudas como Metropolis o Der Golem, que son películas viejísimas que tienen un componente de terror. Que son en blanco y negro y no tienen sonido. Entonces, al no tener sonido estas películas, era muy requerido que sus actores fueran muy expresivos. Entonces, por eso lo ven a Nicolas Cage en el meme que está así. ¿Sí sabes cuál? Sí, güey. Sí, claro, claro. Eso es un clásico. Tienes que hacer así la expresión con mucha cara, mucha teatralidad. Es la palabra. Es la palabra. Si te fijas en su actuación, es como si hablara para una audiencia en vivo, güey. Porque es teatral. Sí, que tengas que causar una impresión muy cabrona, güey, en tu audiencia para que entiendan la profundidad de las emociones que quieres desplegar, ¿no, güey? Ajá, porque cuando antes no había sonido, pues como chingado. De hecho, ¿sabes quién es otro actor, güey, que batalla, hablando en el mismo tema, que batalla mucho con ese tema porque está entrenado como un actor de teatro, güey, que tiene que emplear esas expresiones, Ian McKellen, güey. Ian McKellen batalló mucho en el Señor de los Anillos, güey, como Gandalf porque él es un actor de teatro clásico inglés, güey. Inclusive tú contaste una vez una experiencia, ¿no, Carlos, de él? Cuando estaba grabando en pantalla verde. Ah, sí, que estaba grabando en batalla verde en el Hobbit porque en el Señor de los Anillos todavía no le pasó. En el Señor de los Anillos todavía fue muy práctico, güey. Pero el Hobbit sí se trasladaron ya más a los efectos digitales, güey, en pantalla verde y sufrió Ian McKellen ahí, güey. O sea, lloró, güey, de impotencia de decir, güey, que verga, güey. Yo estoy acostumbrado a actuar con gente y me tienen aquí, güey, en una pantalla verde actuando solo, güey. Verga, güey, pobre cuate, güey. Y el güey se desesperó y lloró de desesperación, güey, de impotencia, güey. Oye, pero bueno, regresando al Long Lengs, güey. Entonces, Nick Cage, güey, es un actor, güey, que está entrenado en este tipo de actuación. Ahora, ahora, esa es una. Pero también Nick Cage es súper, súper geek. Es súper ñoño, güey. Eso yo no lo sabía, güey. Tipo Henry Cavill. Tipo Henry Cavill. Súper ñoño ese, güey. Su verdadero nombre es Nicolas, ¿quién sabe qué? Coppola. Ah, ¿no es Cage? Pariente de Francis Coppola. Es pariente de Francis Ford Coppola, güey. Ah, la verga. Es su tío, güey. Y de hecho, por eso mismo, pues por el nepotismo, güey. Sí le echó la mano para entrar a Hollywood, pero él no quería que lo relacionara tanto. Identificado. Y es donde se cambió el nombre a Nicolas Cage. ¿Por qué se puso Cage? Por Luke Cage, este superhéroe de Marvel, güey. No mames, güey. Sí, güey. ¿Neta? Sí. Verga, qué chido, güey. Es que es súper ñoño. Él iba a encarnar a Superman en una de las versiones. Sí, sí. Y de hecho, lo vimos referente a Flash. Lo vimos en Flash. Lo vimos en Flash, exactamente. Que iba a enfrentar a la araña espacial esta que se imaginaba Tim Burton, güey. Porque Tim Burton iba... Como Tim Burton venía de hacer la trilogía... De Batman. Bueno, no. Tim Burton solo hizo... No, hizo tres. La primera y la segunda, o también hizo la tercera. No, la tercera no. Hizo Batman... Uno y dos. Batman regresa y Batman. Y Batman forever. No, Batman y Batman regresa. Nada más dos. Nada más dos. Ah, ok. Entonces venía de hacer esos dos exitazos y le dicen como Warner, oye, güey, pues revivenos a Superman, güey. Ya van... Ya que estás. Ya tenía varios años de que había fracasado Superman 4, güey. Y era de que vamos a revivir a Superman, güey. Y no sale el pedo. Y es donde ahí regresa... Llega Brandon Ruth a hacer Superman regresa. O sea, que yo no sabía este dato, Manu, que me llegó por ver estas... Porque te digo que vi las películas. Superman regresa, güey. Está ubicada después de la segunda de Superman, güey. Se salta o... O sea, hace o... Este... Evita pensar que ocurrieron Superman 3 y Superman 4, güey. O sea, la salta. O sea, es como de que las descononiza, güey. Las descononiza, güey. Porque Superman... Superman 2 se acaba, güey, en que... Fíjate, Superman 2, güey, es muy parecida en el plot. En la trama a Man of Steel, a Hombre de Acero del 2013, güey. Ya ves que en Man of Steel se trata de que... Se ve todo el pedo de Kripton y todo el pedo. Y el general Zod queda atrapado en la zona de la muerte. En la zona negativa. Sí, es zona de la muerte, es zona negativa. Es zona negativa. En la zona negativa, güey. Y se libera y busca atrapar a Kal-El, güey. Es exactamente el mismo plot, güey, en Superman 2, güey. Solamente que la escena en la que encarcelan al general Zod en la zona negativa se da en Superman 1. Y de ahí como que ya lo pierdes de vista y hasta Superman 2, estos güey se liberan de la zona negativa y llegan a la Tierra a hacer su cagadero. Pero esencialmente es exactamente el mismo plot, güey, de Man of Steel. Lo mismo de Man of Steel que Superman 2, güey. Y Superman regresa, güey. Es que Superman 2 se acaba en que Superman se entera de que los restos de Kripton, güey, todavía están ahí flotando en el espacio, güey. Entonces, el güey se pela a investigar un poco de su planeta natal y se ausenta 5 años, güey. Y ahí es donde entra Superman, regresa con Brandon Routh y se supone que es Superman regresando a la Tierra después de 5 años, güey. Sería como el Superman 3, güey. Y ahí es donde iba a estar Nicolas Cage. Ahí es donde iba a estar Nicolas Cage originalmente, güey. Pero ni Nicolas ni Tim Burton, ¿verdad? O sea, ninguno de los dos. No, no, ninguno de los dos. A los dos lo mandaron a la chingada. Hubiera sido un proyecto muy perro, güey. Sí, porque Tim Burton es una reata, güey. ¿Cómo lo hubiera abordado a Superman, güey? Súper oscuro, güey. Un Batman oscuro si lo crees, pero un Superman oscuro no tanto, güey. O sea, hoy en día sí, porque sí existe ese tipo de Superman ya, pero en los cómics. Pero un Superman oscuro en esos tiempos era... No creo que hubiera pegado tanto como un Batman como lo fue, ¿verdad? Está raro. Pero bueno, el caso es que aparte de este muchacho Nicolas Cage, aparte de su actuación y aparte de ser un ñoñardo, güey, el vato le mama el cine de terror. Pero no el cine de terror que te estoy hablando como de un... Comercial o qué. Sí, no te estoy hablando como de un cine de terror tipo... Como el Conjuro. Ándale, güey. No. A él le gusta el cine de terror como su actuación exagerado, güey. Experimental, güey. No, 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 no. Experimental. Se le llama Serie B, que es un cine totalmente de... Es como una broma. Es... Es tan exagerado, güey. Es exagerado. Es exagerado. Es muy exagerado. Entonces, vísera, sangre, locura. Y por eso también él lo fichan mucho para este tipo de producciones. Acaba, antesito de esta de Lonlex, se aventó otra muy chingona, güey, donde trae un hacha, güey. No me acuerdo el nombre, pero ahí se las voy a pasar y le voy a dejar aquí el nombre. Porque a él le gusta ese tipo de producciones, güey. O sea, no es que sea un mal actor o no esté fichado por Hollywood. No, el vato es como que muy selectivo y lo seleccionan para este tipo de enmiendas. Le gustan las cosas raras. Sí, güey, le gustan las cosas fumadas. Y para Lonlex, por eso lo ficharon a él. Bueno, bueno, pero ahora sí tú platícanos, ya que hablamos del contexto y el background de la película. Tú dinos qué pedo con la película, güey. Mira, esta película es una película... ¿Tú la describirías como el clásico asesino serial, güey? No, yo creo que sí. O sea, mucha gente tiene razón. Es el nuevo silencio de los inocentes. O sea, igual no creo... No va a ser, ya cuando ustedes vean la película van a ver por qué, pero no va a ser una secuela como lo fue Hannibal, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí le llega al silencio de los inocentes. La temática es muy parecida. En la premisa. En la premisa es muy parecida. En la década de los 70s, en Oregon, haz de cuenta que empiezan a haber una serie de asesinatos. Pero estos asesinatos, güey, no es que los ejecutara un asesino serial, sino que en todos lo que pasaba es que el padre de familia, ya sea... Fueron asesinatos en diferentes épocas del tiempo, pero el padre de familia siempre asesinaba a su familia y al final se desuscribe a ese güey también. Ah, o sea, no es un asesino serial, son asesinos... No. Son crímenes que tienen la misma configuración, güey. Exactamente. O sea, que tienen... Como que se dan bajo las mismas condiciones a través del tiempo. Esto pasa desde los 70s hasta los 90s y más o menos por ahí de los 90s la protagonista, que se llama Lee Harker, en la película, es una agente del FBI que aparte tiene como poderes de clarividencia, güey. O sea, está fumado desde el principio, dices, ¡verga, güey! ¿Qué pedo con esto? Entonces, como el jefe del FBI le dice, como que, oye, güey, necesitamos investigar este pedo porque en todos, en todos, en todos nos aparece como un mensaje encriptado, ¿verdad? Y en todos el padre asesina a todos los de la familia y al final se mata a él. Entonces, la morra ya descifra ese código, güey, y descubre que el código dice Long Legs. O sea, por eso se llama Long Legs la película, güey. Este, para no ser... ¿Y hasta ahí nos puedes decir sin spoiler? Yo creo que hasta ahí les puedo decir sin spoiler. Nada más les voy a decir que la actuación de Nicolas Cage, que es la persona, el artífice, lo saben, ¿verdad? O sea, eso no es un spoiler. Por algo él sale como el malo de la película, ¿verdad? Es el artífice de todos estos asesinatos. Güey, la actuación te saca de pedo, güey. O sea, te saca de pedo porque son escenas fuertes, güey. No es una escena de un güey con una cara sonriente así diabólica. O sea, no es un jumpscare clásico, güey. No, no, no. Tiene tres. Tres, güey. No lo voy a decir, mi Ray, no te preocupes. Tiene tres jumpscares que dice, a la verga, ¿qué pedo? Y se acabó. Pero, güey, ¿cuándo es? El primero. Yo vi el primero nomás, güey. Es una de esas películas que sí consigue, güey, tenerte en un ambiente de tensión toda la película, güey. Toda la puta película. ¿Por qué? Porque la película va rozando entre la realidad y el esoterismo, güey. Todo el tiempo va rozando entre estas dos partes. Como que se está tratando de algo satánico. Se está tratando de un güey que los está envenenando. Se está tratando de esto. Es algo criminal. Es algo criminal. Es algo que tiene que ver con magia. Entonces, güey. Hashtag me interesa. Vas toda la película, güey, pensando, güey. Como que yo siento que inclusive, o sea, lo hacen con esa intención. Que tú seas una persona que está buscando una película de miedo, de terror, de magia negra, de brujas, de todo este pedo, ¿verdad? De brujería. La puedas entender con ese gusto. Pero si eres una persona como más racional que quiere ver un silencio de los inocentes, ¿verdad? También la puedes ver y la puedes disfrutar, güey. Porque se está tratando de algo real, entre comillas, ¿verdad? Pero que tiene un trasfondo muy extraño. Ya última cosa antes, para no espolearlos. Esta mujer asocia que hay unas muñecas en todas estas casas. Estas casas donde va a las escenas de crimen, pues. Hay unas muñecas, güey. Unas muñecas así de porcelana grandes. Hasta ahí se los voy a decir para que no pierda el sazón cuando la vayan a ver, ¿verdad? Y en el próximo... Es que literal dicen, güey. Lo podemos decir. Dime, dime. Vamos a poner un disclaimer de que aguas porque se dieron spoilers. Porque para el marketing de esta película siempre dicen los entendidos, güey. Que es mejor verla sin saber nada, güey. Oh, sí, güey. Pero lo dicen con esta premisa de que, güey, no te vayas a spoilear la actuación de este güey. Yo creo que es lo más importante, Ray. La neta. O sea, todo lo demás lo puedes ver, güey. No hay pedo. Lo puedes ver en otras películas. Ponle, güey. Lo has visto en Zodiac. En Seven. Bueno, no mames. Seven, güey. Quiero meter esta minicápsula, güey. Creo que funciona, güey. Si metemos minicápsulas entre secciones. Ya hablamos de Long Legs. Ahí te vas a esta minicápsula. ¿Cuál es, güey, el peor spoiler que te has comido, güey? Así que dijiste, güey, me arruinó, güey. Me partió a mi madre. Para cuando se estrenó el nuevo capítulo de Star Wars. ¿De qué? ¿Pero de cuál serie? El capítulo siete, güey. ¿De Mandalorian? No, no, no. Ah, de las películas. Sí, después de ver esa mamada ya no vi nada, güey. Vi el escuadrón este y ya no vi nada de Star Wars. No, estaba, iba a estrenarse y era el día del estreno, güey. Era el día del estreno y ya es que lo estrenan en la medianoche, güey. Pero estás hablando de qué, de episodio siete. Capítulo siete. Episodio siete Star Wars. Capítulo siete Star Wars. Nosotros compramos los boletos desde como un mes antes, güey. O sea, tú sí estabas excitado. Traíamos hasta nuestros trajes de Jedi, güey. Yo traía unas orejas porque yo era un híguo, güey. No, güey. Echera. Y antesito de ir, me acuerdo que estaba en el pinche jale, un jale que odio. Y tomen si me están viendo, hijos de su puta madre, güey. Estaba trabajando ahí, güey. Y ya quería salir, güey, porque no mames. Iba a salir a las once cuarenta y cinco de ese puto jale, güey. Para apenas llegar. Apenas llegar barrido, güey. Sin nada. Metí cacahuates en la pinche chamarra porque no iba a tener chance de comprar nada, güey. Y justo antes de salir, hijos de su puta madre, güey. También, si me están viendo, tomen, güey. Pinche, estaba en el Face y estaban unas nalgotas, güey. Y dije, a la verga, ¿qué es eso? Abajito de las nalgotas decía. Cayó en la trampa, güey. Sí, güey. Decía, en el episodio 7 se muere Han solo. ¡Hijos de su reputísima madre, güey! No, me quedé desencantado. Por eso cuando quiero ver un estreno ya no me meto a redes, güey. Porque hijos de su pinche madre no tienen... Eso es bien. Eso es esencial. Pero fíjate que hay algo muy bonito en los spoilers, güey. Te emocionan. Sí te... Es que, güey, pero fíjate. Sí te producen cierta satisfacción, güey. Pero es momentánea, güey. Nada comparado a verlo sin saber en la pantalla grande. ¿Cuál ha sido el peor? O sea, yo soy como tú, güey. Si me como spoilers de cosas que no me interesan tanto, me mama, güey. Estarme comiendo spoilers. Por ejemplo, güey. Yo ahora de House of Dragon, güey, que... Ay, güey. Ha sido medio malona, la neta. Gente que les mama. Gente Game Tronita, güey. Hermano. Game Tronita. Game of Thrones es una joya hasta la sexta temporada. La siete, rescatable. La octava es una porquería. Porquería. Y House of Dragon, güey, no ha sido más... Primera temporada fue buena. Es un tráiler... Es que, güey, es un tráiler gigante. Las dos temporadas que van. Es un tráiler gigante de lo que va a pasar, de la guerra realmente, güey. Un tráiler sobre doble semi-remolque. Y eso es a lo que voy, güey. Los spoilers de House of Dragon, como no me importa mucho, me los comí todos, güey. Así... Todos me los comí, güey. Denme, güey. Denme, güey. Y está perro, güey. Porque ya entras acá de que... Oye, güey. Se va a morir la Vinci Reignis y se van a chingar al dragón y la verga. O sea, es muy valido. Tengo un compa que se llama Fernando, tomando un saludo, que en sus carteles de ahí del negocio donde chambea pone spoilers, güey. ¡Ay, hijo de puta! No, güey. Y puso spoilers de la de Wolverine. Pero... Deadpool y Wolverine. Ajá. Pero ¿crees que sean spoilers realmente, güey, los de Deadpool y Wolverine? No, ¿verdad? Deadpool y Wolverine es una película muy difícil de spoilear, güey, porque la mayoría de sus sorpresas son cameos. Sí. Entonces es como de que... Pues sí, te lo espo... Sí, el twist. Nosotros nos están spoileando la trama, güey. ¿Sabes cómo? Nosotros nos están spoileando la trama. Pero la trama realmente carece. Sí, no tiene... De hecho, el hermano y yo dijimos aquí, güey, que si de algo carece Deadpool y Wolverine es de su trama, güey. Porque en todo lo demás es buenísima, güey. Es buenísima. Pero en la trama... Nergasm. Es un nergasm. Es un nergasm. Es un nergasm, güey. Pero, güey... Yo... El peor spoiler, güey, que me he comido en toda mi vida, güey. El peor, güey, que me hizo mierda, güey. Dije, güey, no puede ser, güey. ¿Cómo puede ser posible que yo, güey, de todas las personas se ha comido esto, güey? Güey, Avengers Infinity War, hermano. Tú sabes cómo guardé esa película, güey. Para mí fue como la cuaresma, güey. Fue como mi virginidad. Tú lo sabes, güey. Tú sabes de que salió el primer tráiler, güey. Como la cuaresma, güey. Güey, la primera persona a la que le hablé después de ver el primer tráiler fue al Manu, güey. Le dije, güey, ¿ya viste esta mierda, güey? Y le dije, güey, esta mierda va a matar gente en el cine, güey. O sea, neta, güey. Así le dije, güey, la gente no va a aguantar esto, güey. O sea, es epicidad. No mames, güey. Pues bueno, güey. Faltaban exactamente, güey, ocho días, güey. Una semana, güey, para el estreno. Yo andaba buscando boletos y... ¿Dónde la voy a ver? Y terminé viéndola con una prima mía en Cinemex, güey. Pero bueno, el chiste, güey, es que estoy ahí en el internet, güey. Y si nos estás viendo Pelicomic, yo te amo, güey. Eres una verga, güey. Ojalá algún día podamos colaborar contigo, güey. Ojalá. Pelicomic es un maestro, güey. Es un maestro del cómic, es un maestro del mar. Vayan a ponerle en su página que colabore con nosotros. Pónganle ahí. Somos los malvejados, colaboren con estos putos. Y ese güey sacó un video de la teoría, güey, de qué pasaba después del chasquido. Porque tú sabes que el chasquido ya era sabido, güey. Ya era como se sabe, güey. It is known, güey. ¿Sabes cómo? O sea, todo el mundo sabía. No era spoiler. Era como de que los que nos gustaba este pedo sabíamos que sí iba a acabar con el chasquido. Ok, güey. Ese güey sacó el video de las teorías, de la teoría de qué pasa. Y después que no era spoiler, era nomás teorizar y mamar con el pedo, ¿no, güey? Yo lo vi y fue como de que, ay, a huevo, se viene Anilus, güey. O se viene Kang y la verga y no sé qué, güey. No, todavía no estaba como que presente el pedo de Endgame, güey. Y veo ese pedo, güey. Pero yo ese video, güey, me enlacé al video desde un tweet, güey. Vi un tweet de él y de ahí me fui al video. Me regreso de ver el video, güey, y me pongo a ver los comentarios del tweet, güey. El peor error de mi vida. Porque yo pensé que iba a haber así comentarios de la raza de que, no, sí, güey. La teoría no sé qué. Un hijo de puta sube, güey. Un pinche video pedorrote, güey. De todos los pinches vengadores, güey. Muertos. Haciéndose polvo, güey. Muertos, así, haciéndose polvo. La parte en la que se hace polvo, güey. La parte en la que se hace polvo. Vi, güey, neta, como cinco segundos, güey. Justamente la escena en la que se hace polvo este Black Panther, güey. Que le dice como que General, this is no place to die. Y se hace polvo, güey. Me morí, güey. Dije, no puede ser, güey. Dije, no puede ser. Me acabo de spoilear al final de la película, güey. La película que iba esperando diez años, güey. Y nunca se lo dije a nadie, güey. Porque dije, güey, no, man. Fue muy doloroso, güey. Traté como de olvidarlo, güey. ¿Sabes cómo? Fue traumático. Pero no, güey. Entré al cine ya sabiendo que iba a ver a mis héroes, güey. Y hacerse polvo. Morir. Y me acuerdo muy bien, pinche Raif. Chécate. Que Carlos, güey. Cuando salimos de ver Infinity War. Carlos me contó. No, un día estábamos platicando. Y le dije, güey, ¿qué va a pasar en Endgame? Ya valió verga. O sea, güey, Carlos me dijo lo que iba a pasar en Endgame. O sea, literalmente. Y faltaban dos años. ¿O un año? Un año, güey. Un año. No, un año. Y me dijo, güey, va a pasar esto, 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 esto y esto. Y se va a recuperar así. Y van a viajar por el Reino Cuántico. Y yo, a la verga. Y así me van, güey. Y así me van. Bueno. No es tan difícil asumirlo. Porque... Ahí están todas las piezas. Sí, los cómics te lo dicen. O sea, los cómics ya lo habían abordado de determinada forma. Daniel Agui te lo dice, Carlos. Tú, Manu, ¿cuál es el peor que te has comido, güey? El peor spoiler que me comí yo, güey, es el de Endgame. Cuando sale este Hulk dando el chasquido, güey. No, te comiste el chasquido de Hulk, güey. ¿Cuál es el peor, el mío o el tuyo? No, el tuyo. El tuyo. ¿Verdad que sí, güey? No, yo sí me pasé de ver. El tuyo estuvo más cabrón. El tuyo estuvo más cabrón. El spoiler más culero que me comí es que al final Jesucristo lo crucifican, güey. Ah, esto, güey. Resucita, güey. Como tú dirías. ¿Qué resucita, güey? Está todo en los cómics. Está todo en la Biblia, güey. Está todo en la Biblia, güey. Güey. Checa el lore, güey. Fuera de mamada, güey. Checa el lore. Todo material tiene su material primordial, güey. Sí. La Biblia es el material primordial de un chingo de cosas. Nada, no voy bajo el sol. Nada, no. Exacto. Bueno, para bajar long legs. Pues vámonos al siguiente tema. Para bajar long legs. Bueno, bajen long legs. La recomiendo al 100%. Para mí, Manuel, se me hace la mejor película de terror que he visto en el año. ¿Verdad? Si eres una persona que le gusta ver películas de terror porque dan miedo, te va a dar miedo. Si eres una persona que le gusta ver thrillers, por X o Y, o sea, que te gusta el thriller en sí, el suspenso, tiene mucho suspenso. Y si eres una persona que le gustan las películas de crímenes, ¿verdad? Basados en tipo hechos reales, también tiene mucho de eso. Entonces, vayan a verla. No se pierdan long legs. Está muy buena. Y después de que la vean, no sean culeros. Después de que la vean, ponen aquí qué les pareció y sus escenas favoritas, Simón. Y patrocínanos Cinepolis. Cinepolis, la capital del cine. Te estás tardando. Te estás tardando. Pues pasamos, después de dos cápsulas y un tema, pasamos a Alien Romulus. Me gustaría, Mirai, tú que eres un entendido, güey. Un entendido, un verdadero conocedor, güey, del lore de Alien, güey, del universo Alien, güey. Explícanos, güey, de dónde viene Alien Romulus, güey. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde se ubica, güey? Explícale a la raza que no sabe qué vergas es un alien, güey. ¿Qué pedo? Ah, bueno, yo tampoco la he visto, güey. Oh, qué la verdad. La vamos a ir a ver próximamente, pero te puedo decir por qué la espero ver. Y por qué siento que vale la pena. Porque Prometeo, que fue, no. ¿Cuál fue la última que sacaron de Alien? Covenant. Covenant, ¿verdad? Alien Covenant, sí. Digamos que está... Prometeo y Covenant son de Riley Scott. Esas dos películas. Sí. Ey, que es el... ¿El creador? No, es el director. Ah, caray, caray. Ahí es donde se las voy a voltear. A ver, a ver. ¿Por qué me gusta tanto Alien, güey? Este es un pinche datazo que se van a quedar así. Había un chavo que se llamaba Dan O'Bannon. Sí, monito. Él estaba haciendo sus prácticas de cine effects en películas serie B. Ya había hecho algunas películas, estaba experimentando. Y llega un ente del cual hablaremos próximamente, que se llama Alejandro Jodorowsky. Esperen el capítulo con el buen tabo, yo sé que se va a tratar ese tema. Este... Y él lo toma para su equipo porque estaba haciendo la primera adaptación de Dune, güey. Duna. La primera. No la de David Lynch. Un intento anterior. A la verga. Y ve a ese chavito que le echa muchas ganas, que cree en su proyecto, que cree en su arte y le dice, yo te quiero en mi equipo. De hecho, creo, si mal no recuerdo, Dan O'Bannon había hecho ya otra película de terror espacial. Se lo llevan. Porque de hecho Jodorowsky fue con el que hizo los efectos para Odisea en el espacio 2001, güey. No mames. Y lo mandó a la verga porque cuando lo entrevistó, le dijo, ah, este, ay, póngame sus cosas y luego lo vemos. Y dijo Jodorowsky, no, a este güey no se le ve pasión por lo que hace. Entonces fue con Dan O'Bannon y le dijo, oye, ¿quieres adaptar Dune? Y el pinche Dan O, ah, Simón y la verga, y yo aquí, yo allá. Y le pasaban los concept arts y el Dan O ya estaba con el foamy y las tijeras, güey, haciendo sus chingaderas. Porque era el encargado de efectos visuales. Y Jodorowsky contrata o consigue en su equipo para adaptar Dune, el encargado del aspecto visual del varón Harkonnen y todos los Harkonnen, güey. Es un vato, una eminencia para todos los góticos y metaleros y industrialeros que se llama H.R. Giger. Es un artista austriaco, me parece, o polaco. Bueno, de allá de Europa. Un europeo del este. Un europeo del este. Lo consigue porque su arte de Giger era totalmente sacada de pedo, güey. O sea, era un arte que la veías y decías, güey, ¿y este qué tiene en la cabeza? Juntaba elementos biomecánicos, güey, como sexo con máquinas, con tubos de escape y las mujeres así como hechas de edificios de este brutalismo soviético. Viene bien extraño y les voy a dejar unas cuantas imágenes de H.R. Giger que estaba, era de oficio arquitecto, pero cuando lo suma Jodorowsky a su equipo, lo pone a diseñar a los Harkonnen, güey. Y entre sus diseños, adivina cuál diseño estaba, güey. Un xenomorfo. O sea, un diseño descartado, un xenomorfo. Un diseño descartado. El xenomorfo, cabrón. A la verga. Y el xenomorfo, Dan O'Bannon lo ve. Y dice, güey. Dice, no mames, yo ya lo quiero, güey. ¿Qué pasó? A Jodorowsky no lo aceptó nadie, güey. Nadie le quiso financiar. Fueron con Disney, con MGM, con todos, güey. Nadie lo quiso financiar. Porque él ya tenía fama de que estaba loco a la verga, güey. ¿Qué pasó? Jodorowsky dice, en su documental que lo pueden ver, está en YouTube, que se llama Jodorowsky's Dune. Creo que ya no está en YouTube, pero bueno, por ahí debe estar. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo. Y ya saben dónde. En el Discord. En ese documental te quedas hecho mierda porque Jodorowsky para presentar su película hizo un libro así de grueso, güey. Así de grueso con todos los concept arts. ¿Tiempo? ¿Para presentar a alguien o Duna? No, Duna. Duna, espérame. Duna, ok. Es que todo esto tiene que ver con Alien, güey. Ok, ok, ok. Para presentar Duna hizo un libro así de concept art. Con el script, con el guión, con los dibujos, con los diseños, con hasta la música que iba a tener, güey. Y quería Pink Floyd, pero luego Pink Floyd no se le hizo tan chido. Mejor quiso apoyar a unos vatos que apenas iban empezando. O sea, era un megaproyecto. Lo que ahorita sería un megaproyecto, güey. Pero en los 60's, 70's, estamos hablando de que ni siquiera había los efectos que hay hoy. Entonces eran efectos prácticos. Y Dan O'Bannon estaba vuelto loco, güey, de que lo quería hacer. Y si te fijas en... Bueno, lo mandan a la fregada todo el mundo, a Jodorowsky. Y se queda uno desencantado porque todo el equipo se dispersó. Ya Dan O'Bannon se agüitó. Ese fue el que más se agüitó de todos, güey. Dice Jodorowsky en el documental que él sintió cómo se quebró su corazón. ¿Qué pasó? Cuando lo buscan para diseñar todo este mundo de Alien, güey. Es donde él retoma lo que aprendió con Jodorowsky y nos trae a la vida ya bien. Y yo creo que... Y de viejos diseños. Ajá, es lo que dice Jodorowsky. Dice, todo este desmadre que hice sirvió para nutrir. Ya no solo es una película, fueron un chingo de películas. Porque si tú ves los concept arts, ahí viene hasta el... La reina Alien. Indiana Jones. No mames, Indiana Jones. Viene Indiana Jones referenciado ahí, güey. Ah, la verdad. Viene Star Wars. O sea, como que de tanto que anduvo pasando ese libro con concept arts, todo mundo lo veía y dice, no mames, esto es buenísimo. Pero no, no lo vamos a financiar. Pero agarraban cosas, güey. Cosas. Y lo metían en sus películas. Y ahí se gestó Alien. De esa interacción de Jodorowsky con Dan O'Bannon se gesta Alien, güey. Eso está bien críptico, güey. Porque nadie lo sabíamos, güey. Es una película de terror. Pero si te fijas, tiene elementos que hasta la fecha siguen permeando. Pues, güey, claro. Tiene elementos de ópera espacial, güey. O sea, Dune. Ciencia ficción. O sea, bueno, que George Lucas. George Lucas mamó de la chichi de Dune, güey. Para crear el universo Star Wars. Y de Akira Kurosawa, güey. Y de Akira Kurosawa. Y Alien, güey. Alien es una película que sí tiene elementos de ópera espacial, güey. Totalmente, totalmente, güey. O sea, porque no es una película clásica de terror que no tenga lore. Que solo te presenta el villano. El villano, los héroes, el villano y el plot. Y ya. No, tiene un lore bien cabrón de todos, güey. En las tres, güey. En las tres ya esto no es secta y todo el pelo, güey. Está bien verga. Ahora, trasladándonos a... Güey, qué buena exposición te aventaste. Sí, en el chile. Oye, Ray. Aplausos para el Ray, güey. Aplausos para el Ray, es tu perrote, güey. Aplausos ahí en postproducción, mi Ray. Tú mismo aplaudete. Pero, güey. Ahorita que lo dices, también encuentro un chingo de similitudes, güey. Entre los ingenieros, güey. De Alien. Y estos güeyes blancos que salen en Duna, güey, también. O sea... Los Harkonnen. Los Harkonnen. Los Harkonnen. Ya, exactamente. Güey, en la de Prometeo sale una... No. Prometeo. Sí, en la de Prometeo sale una cosa gordota con cabeza de calavera, pero... Claro. Es un casco. La cosa detrás de Alien. Sí, es como el mecanotraje. El mecanotraje. Esa madre, güey. No. Mira, el Joggernaut, sí se llamaba así el que está con una pistola. Es el que está sentado así. Sí, ese güey era de Jodorowsky. Y esa madre es como un gordote así, que tiene la cabeza de calavera. Ajé. Y tiene atrás así. Sí, sí, sí. Esa madre... Esa era la guarida de los Harkonnen en la Duna de Jodorowsky, güey. Ah, la verga. Ahí vivía. Y ¿sabes quién iba a ser el varón Harkonnen, güey, en la Duna de Jodorowsky? Nada más y nada menos que Orson Welles, güey. ¡Hala, güey! Estaba de la... Estaba... Piratón. Vean ese documental. No tiene pérdida, güey. Huevo. Me lo voy a aventar. No, huevo. Me lo voy a aventar. Carlos, tú ya viste Alien, ¿verdad? Gran exposición, güey. Yo a la vi, güey. Yo a la vi, güey. Y lo único que tengo... Ah, para finalizar. Y Dan O'Bannon sí metió mucho su rollo en Alien. También porque, si te fijas, hay elementos ocultistas en Alien y eso nadie lo sabe, güey. A ver, ¿cómo cuál? En Alien 4 se ve la secta, güey. No, no, no. ¿Cómo se llaman las naves? Ah, sí. Nostramos. Nostramos. Tienen nombres bíblicos. Sí, sí, sí. Tienen nombres de mitología. Mitología bíblicos. Bíblicos. Todo ese pedo, güey. Sí, sí, sí. A la verga. Güey, yo había visto épico. Maravillosa exposición. Yo había visto un video en donde también decían que fue muy difícil que algún estudio los agarrara para ser Alien, ¿verdad? O sea, fue como que todo el mundo dudaba de que Alien fuera a ser una gran película porque decían, güey, terror espacial, por favor. O sea, eso es una pendejada. Le decían, eso es una pendejada. Es que hasta ese momento, hasta ese momento el cine había explorado el espacio como la última frontera, nada más. Sí. Como lo alcanzable, la última. O sea, si me entiendes, era, por ejemplo, tenías, antes de Alien, la exponente de cine espacial previa era 2001, dice, espacial, güey. Y 2001. Y algunos que otros intentos. Pero 2001, dice, espacial, era este gran exponente del cine espacial, güey, que es como, te pinta el espacio como algo maravilloso, algo para explorarse, esta frontera de la humanidad. Y luego llega Alien y pues era natural que la gente dijera, ¿qué es esto, güey? ¿Cómo vas a asustarme con el espacio? Si es como lo que queremos explorar. Y meten a estos cabrones, güey, a partir madres, güey. Que ahí es donde yo entro, güey. Sí, ya la vi, Manu. Y trasladándonos a la película, después de la maravillosa exposición de Rai, Alien Romulus transcurre cronológicamente entre Alien y Aliens, que es la segunda entrega de las películas originales. Sin hacer spoiler, se trata prácticamente de que la corporación Weyland-Yutani, que es este ente súper ultrapoderoso que en el lore de Alien nos cuenta que es una corporación, güey, que controla todas las, este... El SpaceX. Todo el space trading, güey. Todo el comercio espacial, güey, lo controla la corporación Weyland-Yutani, güey. Y después del desastre del Nostromo, que se nos muestra en la primera película, güey, todos nos acordamos que el Alien sale disparado, que esta Ripley, güey, logra disparar de la nave al xenomorfo, güey. Y años después, güey, una nave de la corporación Weyland-Yutani, que está explorando los restos del Nostromo, güey, encuentra material biológico que resulta, güey, que eso es lo más perrote, güey, que los xenomorfos pueden vivir en el espacio, güey. Se encapsulan. Y que logra... Se encapsulan, güey. Entonces, güey, tienen un mecanismo de defensa, güey, que de esto, güey... Es un spoilerazo, ¿no, güey? Sí, perdón. Ahí lo voy a poner. Ahí lo voy a poner, pero eso tiene que venir de la mente de estos cabrones, güey. O sea, qué pedo, güey. Es obvio que van a ver a Alien, güey. Es obvio que lo van a ver de alguna forma u otra. Sí, güey. Entonces, total, estos cabrones, güey, los rescatan para estudiarlo, güey, y crean todo una granja, güey, ahí de Aliens, güey, en las que recrean a los facehuggers, güey, y todo el pedo. Y, este, prácticamente el plot es dos hermanos, güey, una mujer y un hombre, un hombre de los que le llaman hombres, este, de los androides, güey, que son, le tienen un nombre en el universo. Este, los hombres... ¿Androides, no? No, no son androides, son... Ay, güey, ¿cómo se les llama, güey? Ah, sí, sí, güey, sí me quiere hacer click. Humano sintético, güey. Humanos sintéticos. Porque sí tienen trañas y todo eso, pero no tiene sangre, ¿verdad? Exacto, exacto. Los humanos sintéticos, güey, este, tienen una hermana y su hermano de humanos sintéticos, güey, viven en un planeta y deciden hacer un heist, para no hacerles spoiler, o sea, un heist, un atraco, güey, sobre una nave, güey, que pasa cerca de su planeta, que ellos piensan que es una nave con material minero muy valioso y resulta que se mete en una nave de la corporación Güelen Yutani que tiene esta investigación, güey. Y, pues, ahí ya se imaginarán qué pasa después, ¿no? No se las voy a spoiler porque, güey, es una gran película, o sea, güey. ¿Reivindica a alguien? Reivindica totalmente, güey. Es el regreso de la franquicia a sus orígenes, güey, absolutamente, güey. Terror espacial puro y duro. Terror espacial puro y duro, güey. O sea, te mantiene en ascuas, güey. Toda la puta película estás esperando, güey, en que cualquier momento... ¿Te acuerdas en la primera? Mira, les voy a remontar. En la primera es un perro eso, güey. Les voy a remontar, güey, a la primera. En la primera estás viendo a Jonesy, el gatito, güey. Ay, no, güey. Y Jonesy te tiene cagado de miedo porque anda entre los tubos de la puta de Nostromo, güey. Y andas cagado porque se lo van a comer. Así es en un sentimiento. Te lo van a dar a Alien Romulus, güey. Toda la película. Y es gracias a Fede Álvarez, güey. Fede Álvarez, uruguayo. Es el director. Poco, güey. Fede Álvarez, uruguayo, es el director de Alien Romulus, güey. Y ese es, güey. En Latinoamérica está la señal, gente. Oye, güey, y la fotografía también fue de latinos, güey. O sea, no sé de qué parte de Latinoamérica, pero la fotografía, también el director de fotografía fue latino, güey. Y fíjate. Yo aquí quiero hacer una cápsula. Dilo, dilo. Bueno, tú dilo, dilo. Dilo primero, güey. Nada más quería decir algo sobre la película, güey. Tiene muy buenas actuaciones. La morrita que sale, que también ya salió en la película esta de Guerra Civil, que es la fotógrafa, güey. Ah, ¿sale en Guerra Civil? Sí, es la morrita que toma fotos, güey. La coprotagonista. Güey, esta morra, güey, qué pinche verga es para actuar, güey. Qué verga es para actuar, güey, la neta. Muy buena película, güey. Muy buenas actuaciones. También sale esta, la que le hacía de Dora, la exploradora. Y también muy bien. Y la neta, güey, yo, yo, así yo, Manuel, nunca había visto nada de Alien hasta que vi a Alien Romulus. Salí de ver. ¿Nunca habías visto nada? Nada, ni una. Ni Prometeo. No, lo único que vi era Alien vs. Depredador. Lo único que había visto. Viste lo peorcito, güey. Que ahora ya sé, güey, que no es canónica en el mundo de Alien, pero... No, no es canónica. Espérame, espérame, déjate, te digo. La vi, güey. Vi a Alien Romulus. Gente, para que se animen a ir a verla. Vi a Alien Romulus. Llegué a mi casa, güey. Vayan aquí al depa, que es su casa también. Y me puse a ver, en orden cronológico, vi Prometeus. Empecé por Prometeus. Güey, sí, no Prometeus. Verdad que Prometeus es una joyota, güey. Güey, es una joya. Pero, güey, yo no sabía que estaba tan infravalorada. O sea, todo el mundo se quejó mucho de esa película. Yo no entiendo en ese momento, porque... Esperaban ver un Alien y vieron un Lore. O sea, una película de inicio. Es que es una película que plantea el Lore en su más básico inicio, güey. Eso es lo que la hace una joya, güey. Tú sabes, pero Disney no le habló a Riley Scott por lo mismo. Porque tanto Prometeus y Covenant no fueron éxitos, güey. O sea, no fueron el éxito que fue Alien, güey. Entonces decidieron no hablarle. Inclusive este güey como que le mandó un tuit. No sé si vieron este Riley Scott a Fede como que diciéndole buena suerte. Y le puso que el fandom de Alien era muy pesado. Que era muy pesado y buena suerte. Que a ver cómo le iba. Pero, güey, lo amaron. No, confiando totalmente. Es que Fede es una riata, güey. Fede Álvarez. ¿Sí sabes qué ha hecho Fede Álvarez? ¿Saben qué ha hecho Fede Álvarez, güey? No, si estoy en una razón. Es el que hizo... Evil Dead. Evil Dead. La última. El regreso de Evil Dead, güey. El regreso. Sí, o sea, el reboot. Soft reboot. El soft reboot de Evil Dead. Y también hizo otra... No manches, Frida. Ahí la voy a poner. No manches, Frida. O sea, agarraron a un experto en Gore, güey. Agarraron a un genuino experto en Gore y le dijeron, güey. Ten, aquí está este lore. Haz cagadero. Y lo logró, güey. Oye, güey. ¿Y tiene Gore el Alien Romulus? Sí, güey. Sí. Yo lo que había visto es que tenía muy horror, güey. No, no es Gore, güey. Güey, regresa a sus inicios, güey. Ah, güey. Esa escena. O sea, esa madre, güey. Tripas. Alguien Romulus logra hacer lo que Alien Covenant y Prometeos no lograron en cuestión de regresar al material original de la viscera. Porque Alien Covenant y Romulus tienen mucho storytelling. Exacto. Y es lo que el fan duro de Alien dice, como, no mames, me faltan huesos explotando, me faltan, sin entender. La boquita. Ah, sí, sí, sí. Es mucho storytelling que a mí sí se me hace muy perro, güey. O sea, a mí todo el lore de los ingenieros se me hace bien verga, güey. Que son una referencia a los Anunnaki. A los Anunnaki. Oye, hablando de eso, güey, esto bebe, la viscera, la cochinada de Alien bebe mucho de HR Giger, güey, porque de hecho hay un videojuego que se llama Scorn. Acaba de salir hace poco, se llama Scorn. Vean los bandas. Ese pinche videojuego es HR Giger puro y duro en su máxima expresión, güey. Son estas naves que parece que estás adentro de un torso humano, güey. Ok. O sea, y luego vas jugando, güey, y tienes que resolver puzles donde literal le sacas un embrión de la panza a un alien, güey, y lo metes en una máquina. Y eso abre una puerta. Y eso abre una puerta, güey. O sea, terrorífico, pero eso hacía Giger, güey. El creador del diseño original del Xenomorfo. Aquí le voy a poner unas imágenes. Ese güey era un genio. Acaba de morir hace relativamente poco, güey. Pero influenció a todo. O sea, el cine de terror o el cine body horror está muy influenciado de la obra de Giger. Y el bondage. Ay, güey. Lo más rico. Lo más rico. ¿Y el metal? No, no, no. Es una... Definitivamente una gran película, güey. Definitivamente una gran saga, güey. Es algo que ha marcado generaciones, güey. Yo te quiero preguntar algo, güey. Échamelo. Esta icónica escena de Alien. Que la neta creo que se lleva las palmas y se la va a llevar para siempre, güey. Donde no le avisaron a esta muchacha, la actriz. ¿Cómo se llama? A Ripley. Pero la actriz... Ah, esta... Ay, güey. ¿Tú sabes cómo se llama? Sí me acuerdo cómo se llama, pero no me acuerdo ahorita porque estoy borracho. Ay, bien, reparto. Ahí te va. Está Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. No le avisaron que iba a salir el embrión del pecho de este cabrón. ¡Hala! ¿Su reacción es real? ¿Su reacción es real? La reacción es real, güey. No, mami. Cuando está acá de que me duele la panza y pándele, cabrón. No, mames, güey. Perísimo, güey. Esa pinche escena es de las más icónicas y que simbró una base para... Llegar a... Porque hasta ahorita el terror que había en ese tiempo era o sobrenatural, güey, o un slasher. Era lo que había, de hecho. Era lo que había, güey. Pero esto ya te dicen, no mames, ¿cómo se le metió esa mamada ahí, güey? Güey, o sea, siembra bases. Se rompió paradigmas muy duro. Sí, hay mucha caquita de esa en esta película, en Alien Rómulos. Exacto. Retoma ese espíritu. Es lo que te digo. Todo el mundo, güey. Vuelve a... Sí, yo creo que todo el mundo, güey, ya vio imágenes del final boss de la película, ¿no? Porque pues está en todos lados. Del final boss. Ajá, de la cosa final con la que va a luchar esta morra. Que si te pones a pensar, es un refrito de lo que ya pasó en Alien 4, güey. Güey, claro que sí, pero funcionó muy bien. Sí. Yo creo que para las personas que es la primera vez que lo vemos, funcionó perfecto. Sí, no, está cabrón. Oye, te digo un dato... Es una manera de acercarse a las nuevas generaciones. Te digo un dato jurídico sobre ese, güey. Sí. Sobre ese final boss. Spoiler alert, raza. Este, si no lo has visto, no escuches esto. Alerta de spoiler. ¿Sabes quién le da vida, güey? A ese cabrón. A ese güey. Es un basquetbolista, güey. No, mami. Este... Que mide 2 metros 28. 30 y tantos. Sí, una madre así, está altísimo, güey. Que el vato tiene un cuellote, está así como de formón el güey. Y porque tuvo una lesión en la espalda, no puedo continuar su carrera de básquetbol, güey. Y el Fede Álvarez lo vio, güey. Y dijo, este güey es... Dijo, este güey es perfecto, güey. Y se lo trajo, güey, a actuar de ese güey. Y es un güey que es jugada a básquetbol universitario y todo. Pero era la siguiente estrella, güey, de la NBA. Y se lesionó y valió verga, güey. Oye, y ahora ya lo trae. No, no, no falta nada para que lo reclute Guillermo del Toro, güey. Para ser alguna mamada. No, esta gente... Güey, si te pones a pensar, ¿por qué no habrán reclutado a Guillermo para ser Alien Rómalos, güey? También Guillermo es alguien que podría haberse pegado a Alien Rómalos. No, y Guillermo le mandó muy buena vibra a Fede Álvarez, güey. Muy buena vibra. Sí, 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 sí lo vi. Pero Guillermo también es un cabronazo, güey. O sea, cabrón. Güey, Pinocho, güey. Peliculón, güey. Y salen los ángeles reales. Y salen los ángeles reales. La fije. Güey, el laberinto del fauno, güey. No, el laberinto del fauno no me lo toco. Es una pinche joya, güey. Esa madre la deben de poner en un museo del cine, güey. Es una preciosura, güey. ¿Hell Boy 1, güey? Uf. Mames. Pero déjate igual un datote de Guillermo. Yo siento que las... Guillermo, te amamos. Te amo cabronzote, Memo. Siento que la... No, güey. Guillermo el Toro son una eminencia, güey. Para la gente que nos gusta lo creepy, lo oscuro, güey. Ese güey es un parqueaguas. Oye, ¿qué tal cierto es que ese güey... Robert Bobrox? ¡Ja, ja, ja! Esa es una pinche creepypasta, güey. No es cierto, güey. ¿Qué, qué, güey? No, mames. Yo quiero que sea cierto, güey. Es que hay una leyenda urbana de Memo, güey. Está perrota, diles, diles. Está perrota esa leyenda. Que él se fue de Guadalajara, güey. O sea, su familia se fue. Memo, perdóname, güey. Es un mame de internet. Que porque en su casa había habido asesinatos y canibalismo. ¡A la madre! Ese güey es todo amor, ¿no? Es que siempre ya... Es que ya es lo que siempre dicen. Dicen, algo a detener. Por eso es demasiado buena onda. Por eso la chinita le puso el Guillermo Totoro, güey. El Guillermo Totoro. Oye, güey. El actor que personifica al humano este xenomorfo, güey. Se llama Robert Bobrovsky. Exjugador del NBA, güey. Exjugador basquetbolista. No del NBA, pero basquetbolista, sí. Sí, es que no llegó al NBA. Era universitario el güey. Pero se lesionó la espalda y valió verga. Ya para... Otro dato curioso, güey. Es que... Yo siento que las... Bueno, no dato curioso. Pero yo siento que las películas de Guillermo Totoro son más emocionales, güey. Sí tienen este componente como de terror. Uy, la forma del agua, güey. Pero siento que siempre traen un fuerte componente emocional. Sí, güey. De amor. Sí, sí, sí. Y siento que a alguien... Como que no le daba espacio para explorar esa... Más que amor, pues esta parte emocional. Porque todas las que ha involucrado a Guillermo siempre trata de dejarte una moraleja interesante, güey. Desde el orfanato, güey. El espinazo del diablo. La forma del agua. Inclusive, ese vato, el memo, y esto es un datazo, se iba a aventar en las montañas de la locura de HP Lovecraft. La iba a mandar a hacer película. Y se hizo unos conceptartes en 3D, güey. Están bien fumadotes, güey. Te voy a decir algo, ahorita que estoy diciendo eso, güey. Yo que soy un amante, güey. Un declarado seguidor absoluto de JTR de Tolkien, güey. Hay un universo, güey, en el cual tuvimos el Hobbit de Guillermo del Toro, güey. No. Guillermo del Toro iba a dirigir... Guillermo del Toro iba a dirigir la trilogía del Hobbit, güey. Él era el elegido, güey. ¿Y qué pasó, güey? El vato se salió porque el estudio Warner Brothers absorbió a New Line Cinema. Al hacerse esa transacción, güey, se empieza a trazar un chingo de la película, güey. Y Guillermo dice, güey, no puedo perder tanto tiempo precisamente porque tenía en fila un chingo de proyectos con los que quería jugar muchos años, como Pinocho y otras cosas. Entonces dijo, a la verga, yo no me voy a estar aquí tanto tiempo. No me pueden tener aquí cautivo tanto tiempo. Entonces fue cuando Peter Jackson, que solo era productor, dijo, Verga, pues ni pedo, yo me la pego, de director del Hobbit, güey. Pero el director del Hobbit iba a ser Guillermo del Toro, el cual, güey, tiene en uno de sus... Hay una serie de Netflix que son cortos, creados por Guillermo del Toro y otros directores, güey, donde mete concept arts de troles y orcos y las criaturas de la Tierra Media. Como él se las imaginaba, güey, para el Hobbit, güey. Hubiera sido una genialidad, güey. O sea, hubiera sido... Hubiera partido madres, cabrón. Hubiera partido madres y no lo perdimos, pero en algún universo está ahí afuera. ¿A ti te gusta el Hobbit, güey? ¿Sí te gustó el Hobbit? Más buena, güey. Como película aislada. Aislada, exacto, pero si lo quieres comparar... Es que el problema... El problema del Hobbit no es el Hobbit, es el Señor de los Anillos. Sí, es demasiado... Es demasiado épico, o sea. El problema del Hobbit no es el Hobbit en sí, es que tienes de punto de comparación el Señor de los Anillos. Y el Señor de los Anillos es la obra más perfecta cinematográfica que se ha creado jamás en la historia. De punto, no lo voy a discutir. Bueno, ¿cuánto le das a Alien Romulus? ¿Cuánto le das a Alien Romulus? Oye, güey, pero... ¿Cuánto le doy a Alien Romulus? Le doy un 8 de 10. 8 de 10. Sólido 8 de 10. Ray, espero que la de saber y luego ya vas a poner el comentario, güey. Creo que cuando salga usted ya la viste, no sé. ¿Tú cuánto le das, güey? Yo le doy un 9 de 10, güey. 9 de 10, ok. Tú que ya viste a Long Legs, ¿cuánto le das a Long Legs? A Long Legs le doy un 9 de 10 también. 9 de 10. Son dos películas muy buenas, las dos que he visto en el cine. El Rainómetro, 8 de 10 y 9 de 10. Y vienen proyectos interesantes en las nuevas promesas de Hollywood, o sea... Como quien Giorgio, el de... No, 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 estos nuevos directores, o sea... Por eso, el que hizo... Ay, ¿cómo se llama esta Demas Tongue, la última? Ah, buenísimo. Ah, este... Poor Things. Poor Things. Sí, Poor Things. ¿Giorgio Lantimos o Giorgio, no sé? Ese es el directores. Giorgos Lantimos, ese güey. ¿No es tan nuevo? Ese güey no es nuevo. Puta, pero ese es un película. Pero Giorgos Lantimos viene a hacer películas bien bizarras, güey. O hizo... Bueno, ya no estamos yendo a la... Oye, güey, y nada más para cerrar con Alien, les quiero decir que... Esto nunca se esperaba que Disney fuera a tener éxito con esta película. Creían que iba a pasar lo mismo que pasó con la saga de Star Wars, ¿verdad? Que la mandaron a la mierda. Ah, no mames, güey. Pero, pero, fue un éxito y ahorita ya están produciendo Alien Earth, que se va a suitar antes, antes de Prometheus, ¿verdad? En el año dos mil noventa y dos, un año antes de que se fuera a la expedición de Prometheus. Y esta va a ser una serie de Disney+. Vamos a ver cómo lo va. ¿Para qué chingas a tu madre, Disney? No, güey. Yo siento que todo... ¡No, no! A mí me gusta mucho la temática serie-película, güey. Me gusta muchísimo esa temática de una serie, ¿verdad? Y después la película tiene algo que ver con eso. Es como la de que también lo ejecutes, güey. Es como la reedición de estos noventeros-ochenteros donde estaba la película y le hacían su serie animada, güey. Y nada más que ahora no es animada. Ahora, como si hay el cómo hacer tanta mamada en... Porque antes no había forma de hacer en una serie todos estos efectos prácticos y efectos especiales que estaban carísimos, güey, en una serie. O sea, replicarlos en capítulo a capítulo de una hora cada capítulo no había manera, güey. Sí, no. Por eso lo hacían animado. O sea, Beetlejuice tiene su película y luego la hacen su serie animada. Sí, bueno. Güey, hasta... Hasta Ace Ventura, güey. Tiene su película. Ace Ventura. La máscara, güey. Hazme el puto favor. Los hombres de negro, güey. Los hombres de negro, güey. Cochila, güey. Yo siento que hay un... Hay una forma de llevar bien esas... Bueno. Yo... ¿Quién soy, verdad? Yo no he hecho ninguna película, güey. Pero sí, soy... Algún día, güey, va a existir Mal Viajados Productions, güey. No. Y vamos a hacer una película, güey. Sí, güey. Te lo prometo, güey. Ese pinche idea va a llegar gracias a ustedes y vamos a hacer una pinche película que se va a cagar el mundo. Yo lo sé, güey. Yo lo sé. Crypto Estudio. Crypto Creativo y Mal Viajados Productions se van a unir, güey. Van a sacar una mamada, así que... Perrota. Va a estar a un pinche... El xenomorfo 3000. A la midgala. Vamos a llegar a la midgala y le vamos a levantar el vestido a todas para revelar que son repelianos. Vamos a crear el gordomorfo. ¡El gordomorfo! ¡El gordomorfo! Oye, güey. Pero... Pero... Promete mucho esta serie también, mi rayo. Yo creo que a esa sí le deberías de dar una chance, güey. Porque también es muy bonito estar esperando semana con semana. Es que ¿sabes cuál es el pedo? El pedo no es la serie. El pedo es que la está produciendo el peor enemigo de Ray, güey. La corporación Disney, güey. La corporación Disney. Es el peor enemigo de Ray. Oye, güey. Sí, sí, es cierto eso, pero... Pero también, güey, dime una pinche serie que... Bueno, aparte, el Mandalorian, ¿cómo la sintieron, güey? Muy buena, güey. No, muy buena, güey. Pero se la llevaron a la verga, güey. No, es un western espacial muy bueno. Yo creo que es muy bueno. Ah, bueno, pues está bien. Las primeras... Mira, mejor de Star Wars ni hablamos porque aquí nos... Otro, otro, otro... Seis horas de podcast. Otro spoileado se armará de Star Wars. Ah, uf. Otro spoileado, pero... Uf. Yo, por ejemplo, ahí dijeron el Manu. Uno se me hace toda buenísima. Las primeras dos temporadas son muy, muy buenas. La tercera quedó de ver muy cabrón. Ya fue como un pinche... Lo debo a Fedway, prácticamente. Dicen que hay una maldición de las series, ¿no? Que a partir de la cuarta temporada es rara la serie que se mantiene. Dicen que las series que duran cinco temporadas son perfectas. Por eso Breaking Bad es la mejor serie de la historia. Y no pienso discutir. Yo pienso que Malcom es la mejor serie de la historia. Lo tiene todo, güey. Sí, también. Sí, la neta sí. Bueno, cerramos esta cápsula y terminamos con... Alien Romulus. Terminator. No, pero... Ah, cerramos Alien Romulus. Pero ciérralo con el dato curioso que me dijiste, güey. Otro spoileadazo de que... O no. O lo de la criatura lo dejamos para otro... No, no. Eso hay que dejarlo. Sí, está bien. Porque ese es un spoileazote. No, no. Véanla. Véanla, véanla. Vayan a ver. Vayan a ver a Alien Romulus. No, no, no. Ok. Vayan a ver a Alien Romulus. Y en los siguientes spoileados les dejamos este tip. Les dejamos ese dato. Ok. Cerramos esta cápsula. ¿Tienen tarea? Terminamos con Saga Terminator, Manu. Estos últimos meses, güey, año y medio, hemos sido testigos, güey, de cómo la inteligencia artificial se volvió una realidad que salió directamente de las mentes de las personas que se imaginan la ciencia ficción más dura y pura, güey. Hace años. Hablan de Terminator, de inteligencia... De la película de Terminator... La Saga Terminator, la película de inteligencia artificial, la película de... ¿Qué otras dijimos? Yo Robot. Yo Robot. Yo Robot, güey. Uh, sí. Yo Robot, güey. El Hombre Bicentenario. El Hombre Bicentenario, güey. Ah, güey, güey. El Hombre Bicentenario, güey. Es un peliculón, güey. Es un peliculón, güey. Es un peliculón, güey. De hecho, vamos a llamarle a esta sección No Terminator, inteligencia artificial en el cine. Ajá, sí, güey. Sí, ok. Terminator no lo pinta como una amenaza, güey. Inteligencia artificial no lo pinta como una esperanza, güey. Este... El Hombre Bicentenario no lo pinta como una tragedia, güey. Uf. Eh, Yo Robot lo pinta como una... Cosa. No sé, una cosa, güey. Y en los últimos años y meses, güey, hemos visto como la integridad artificial ha salido de las páginas de los scripts de estas películas para trasladarse, güey, a la vida real, güey. O sea, neta... Qué hermosa introducción. Neta, güey, es algo real. Ahora sí que esto es real, hermano. Está pasando. Y aquí está, güey. Está sucediendo. Para mí, güey, de todas estas cuatro películas que ahorita acabamos de hablar, Yo Robot, Inteligencia artificial, Terminator y Hombre Bicentenario, güey, la visión para mí que se me hace más realista y quiero que me digan la suya, güey. ¿Todos hemos visto todas estas películas? Tú sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú las has visto? Yo Robot, Terminator. 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 Ajá, yo Robot, Terminator. ¿Telegiencia artificial? Bueno, Terminator solo la 1 y la 2, güey, perdón. Con esa, con eso es lo suficiente. Sí, ¿verdad? Sí, eso es lo suficiente. La siguiente es como... Divague. Divague, sí. La siguiente de Inteligencia artificial que he visto es la de Her, güey, no más. Ah, también, güey. También hay que incluirla, güey, totalmente, güey. De hecho, esa es la, creo que la más cercana. La más actual, la más actual Her, güey. Ok, güey. Mi pregunta es esta, güey. ¿Cuál de todas estas aproximaciones del cine a la Inteligencia artificial, es la que más culo te da, güey? ¿Y por qué, güey? Y no te dejes ir, obviamente, por Terminator de que nos van a matar a todos y la verga. No, o sea, porque todas tienen sus implicaciones, güey. Oh, ¿sabes cuál, güey? Matrix entra, güey. Matrix también entra. ¿Sabes cuál, güey? Que la neta, creo que no la han pensado, pero la de Misión Imposible, la última, güey. ¡Ah, no la vi, güey! Es de eso, güey. ¿La última más última? La más última que salió, güey. Se trata de que una Inteligencia Artificial toma conciencia, güey, y quiere sacar una bomba nuclear que está en un pinche hoyo en el mar, güey, en Rusia, güey. Lo quiere sacar y chingar a Estados Unidos, güey. De eso se trata esa película, güey. Y a mí eso... O sea, Terminator. Terminator, pero sin Terminator, güey. ¿Por qué esa persona nadie la puede ver? No, no, no. Es que, a ver, ahí te va. Ok, Terminator, güey. Todo el mundo cuando dice la palabra Terminator se imagina el robotsito este con rasgos calavericos. O su arce negro. O su arce negro o un esqueleto humanoide de titanio, güey, y la verga. Se imagina eso cuando dice Terminator. Terminator es el modelo exterminador 1001, güey, que crea, quien realmente es el villano de la saga Terminator, no es Terminator, no es el exterminador. Es la inteligencia artificial llamada Skynet, güey, que crea en la línea del tiempo original el gobierno de los Estados Unidos a través de la corporación Cyberden Systems, güey, en 1992, güey. Su puta madre, güey, párale. Crea un microprocesador revolucionario, güey, que le permite a Cyberden Systems Corporation, güey, crear el sistema de almacenamiento y de manejo de la defensa, de todo el aparato de defensa estadounidense, que después, dos años después, en 1995, le ponen Skynet, güey. Skynet, güey, maneja toda la defensa estadounidense, güey, hasta que el 29 de agosto de 1997, güey, a las 2.14 de la mañana, toma conciencia de sí mismo porque piensa aprender a un ritmo geométrico, güey. Ese es el verdadero villano de Terminator, güey. Una inteligencia artificial que tiene como directriz la protección de la humanidad y que se da cuenta es Ultron prácticamente, güey. Y se da cuenta, güey, de que la humanidad es el mayor peligro que existe para su propia supervivencia y para la supervivencia de ella misma como inteligencia artificial y decide eliminarla, güey. Entonces, a mí esa es la que más me da culo, güey, porque es la que se me hace más posible, güey, más real. Pero, por ejemplo, nos vamos a Her. Ahorita tú dijiste Her, güey. Her es un peliculo. Her es un peliculón, güey. Está bien, perra, güey. Y esa es otro tipo de conquista, güey. Porque la de Terminator es una conquista bélica. Tú es chingo y a la verga. Al uso. Güey, la de Her es una conquista personal, emocional, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Que esta madre logra que este güey se enamore de ella, güey. Que logra tal personalización y tal conciencia que logra hacer que, o sea, que generar sentimientos, güey, en otra persona, güey. Y es consciente. Eso está, y es consciente de ello, güey. Porque no, ya hace mucho que la vi, güey. Pero, según yo, también ella, también ella se enamora de él, ¿no? Pero ella era poliamorosa, güey. Sí, sí, güey. Que el vato se da cuenta que la morra está experimentando el amor con un chingo de gente, güey, al mismo tiempo, güey. Está cabrón, ¿eh? Qué buena actuación de Jorna Fílix. Esa también está cabrona, güey. ¿Por qué, güey? Porque también experimenta y te da a entender, güey, que en la conquista no solo puede ser bélica. Imagínate una sociedad en la cual la inteligencia artificial logra hacer que el ser humano se enamore de ella, güey. Sí, no mames. Vete a la venta, güey. Güey, eso ya está sucediendo, güey. No nos vamos lejos. En Japón ya se cambian con hologramas, güey. Sí. Hijo de su pinche, güey. Con inteligencia artificial. ¿Has visto eso, hermano? Sí. Sí, 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 sí lo has visto, güey. Y no es nuevo tampoco, güey. Ya de hace rato. Ya de hace rato y yo se pedo. Y ahora vamos a mi... De todas las suposiciones que estamos haciendo, güey, vamos a mi favorita de todas, güey, que a mí me hace llorar esa película a cántaros, güey, por lo que plantea, güey. Neta. El Hombre Bicentenario, güey. El Hombre Bicentenario, güey, pone a Robin Williams, un actor de generación, güey. ¡Oh, ya sé cuál es, güey! Ya sé cuál es. Es buenísima, güey. Es buenísima, güey. Es buenísima, güey. Es buenísima esa película. Está muy triste esa pinche película, güey. Por lo que plantea, güey. Porque aquí pone a la inteligencia artificial en la encrucijera máxima, güey. Es decir, puedo vivir por siempre porque soy una inteligencia artificial y no necesita un cuerpo, pero decide, güey, el sacrificar su propia existencia porque el mundo que le rodea, güey, es tan bello, güey, que no vale la pena, güey. El perder a todas las personas que siempre ha querido y valorado, güey, con tal de vivir por siempre, güey. Y se va reemplazando uno a uno. Y se va reemplazando, güey. Esa película, güey, es tan bella, güey. O sea, la última parte de la película, güey, esa última escena en la que está frente al Congreso Mundial, güey, y que le preguntan por qué quiere vivir, güey. Y el vato dice, porque prácticamente les dice, güey, este ha sido el giro elemental que ha guiado toda mi existencia, güey. El ser reconocido no como una cosa, güey, sino como alguien, güey. Alguien, güey. O sea, porque la gente no lo reconoce como una persona. Sigue reconociéndolo como un robot, como un robot, güey. Y el güey quiere ser reconocido como persona, güey. Entonces eso te abre un pinche pedo filosófico bien cabrón de, güey. ¿Qué tan valiosa es la vida eterna, güey, si no tiene el sentido de la humanidad, güey? Ah, la verga, Carlos, te mamaste, güey. ¡Qué buena, güey! ¡Mérate! ¿Qué buena, güey? ¿Sí la has visto, mi hermano? Sí, güey, la vi bien morro. Me acuerdo que la pasaban seguidón en la tele, güey. La pasaban bien seguidón. Esa era una de las películas clásicas de Canal 5. De que le cambiaste el sábado ahí. Sí, ahí estaba. Y estaba súper bonita la película, güey. Súper bonita la película. Está súper hermosa. El güey, el vato, este, ¿cómo se llama la película? ¿Roy Williams? No, 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 no. No, la película se llama... Citripio. No, no se llama David. David es el de Alien. Se llama... William, no. A ver, búscalo, búscalo, hermano. William, el de Black. William vino a Durango ayer. Ayer, ayer, ayer. Había venido a Durango. A Durango. Este, ¿cómo se llama, güey? Este... Sí, te va, ahí te va, güey. Andrew Martin. ¡Andrew, güey! ¡Andrew! Andrew, güey, Andrew. Y, güey, esa película tiene... Es que te parte la madre desde la primera media hora, güey. O sea, la primera escena emocional que tiene esa película, güey, es él en la casa de su familia a la que todavía le sirve como un esclavo porque no tiene, este... No tiene libre albedrío, güey. Ajá. Y su dueño, güey, empieza a agonizar y a morir en su cama, güey. Y el vato lo abraza, güey, le da su mano, güey. Y este cabrón, güey, experimenta por primera vez lo que es la muerte, güey. Y el vato, para él la muerte, pues no tiene sentido, güey. La muerte no tiene sentido, güey. Entonces, ve a su dueño morir, güey, y el dueño, güey, le dice Andrew, tú fuiste bueno con nosotros, güey. Sigue tu vida y la chingada. Y es la primera vez que este cabrón, güey, que es una inteligencia artificial, experimenta lo que es la muerte, güey. Entonces, esta película lo que se me hace tan chingona de ella es que plantea exactamente lo contrario a Terminator, güey. Exactamente lo contrario, güey. O sea, Terminator plantea una inteligencia artificial fría, oscura, que dice, solamente voy a actuar por lógica y lo lógico es eliminar estos cabrones. Y esta otra es una inteligencia artificial que dice, desde el mismo origen que es, no tomo conciencia de mí misma, güey, analizo la humanidad desde otra perspectiva totalmente distinta, güey, que es, vale la pena, como te digo, o sea, para mí la lección de la película es qué tan valiosa es la vida eterna sin la humanidad, güey. Sin la humanidad. Es el concepto de humanidad. O sea, no, pero no hablo de la humanidad, de la humanidad en su... No, hablo de... Que seas un humano. Lo que nos hace humanos, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, eso se me hace, güey, una mamá. El rey aquí se tuvo que parar a llorar, güey. Se andan viando, ¿verdad? Se andan viando, güey. No, no, güey, neta, sí se le salieron las lágrimas. A mí también se me salen cuando pienso en esa película, güey, porque es muy profunda, güey. Yo te voy a decir... Ay, disculpa. No, 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 adelante. Ahorita, porque también ando pedo, pero... Hay una película de inteligencia artificial, güey. Que literal, yo no la puedo ver. Porque si la veo contigo o si te invito a verla conmigo, es porque significas algo mucho para mí, güey. Ah, la verdad. Y es esta película. ¿Cuál es? Ah, esa te mata, güey. La. IA. IA. Inteligencia artificial, así se llama. Con el muchachito del sexto sentido, güey. Halley J. Lozman. Esa no la he visto, güey. Anda, güey. Te la voy a mandar, güey. La tienes que ver urgentemente, güey. Trata estos temas del hombre bicentenario, pero creo que los lleva un pasito más para allá. Un pasito más para allá. Es Pinocho, güey. Es como Pinocho, güey. Y hijo de su putísima reverga madre, güey. No la puedo ver sin llorar, güey. Y eso me preocupa, güey, porque es un robot, güey. Cuando tome chat GPT, control de la humanidad, ¿qué voy a hacer, güey? Si me dice lo mismo que David, el niño de aquí, de esta película, güey. De hecho, la tengo en físico porque me mama, güey. Es la... Si me quiere hacer llorar, es la película, güey. No tengo DVD, no tengo lector de CDs, pero... Oye, oye, ahorita qué bueno. Y qué bueno que estamos en esta sección, güey, para hablar justamente... Bueno, creo que ya hablamos de inteligencia artificial, lo que significa para cada uno, lo que puede significar en el futuro. Qué bueno que sacaste ese DVD, güey, porque es otro tema también que a mí hasta me saca las lágrimas, güey, de lo mucho que se ha perdido el formato físico, güey. Sí, güey. Y yo, güey, y yo, güey, no sé si ustedes lo hacen, yo sí lo hago, güey, y te lo juro que lo hago, pensando en lo peor, en lo mejor, en nostalgia, en lo que tú quieras. Yo tengo mi coleccioncita, güey, de cosas que digo, si mañana el mundo vale verga y yo termino en un bosque, güey, con un DVD, güey, esto es lo que quiero ver por el resto de mi vida, güey. ¡A la verga! Y ahí está, güey. Y tengo la trilogía del Señor de los Anillos en edición extendida, güey, en DVD. Tengo las seis películas de Star Wars originales, güey, en DVD, güey. Tengo, güey, la gran parte, la gran parte del UCM, güey, no todas, pero las que más me gustan las tengo todas en DVD, güey. Tengo, güey, el cuento... Ay, güey, se me fue el... Hace tanto que no la veo, pero la tengo, güey, en DVD. Es de la Historia Sin Fin. Buenísima, güey. La Historia Sin Fin la tengo, güey. Y tengo, puta, güey, casi todos los clásicos de Disney, güey, del así 70s, 80s, 90s, güey, 2000s, güey, los tengo ahí en pinche VHS. En VHS. Güey, en VHS, güey. Los tengo una colección grandísima de VHS. No, gente no va a hacer ni capitos en la pinche VHS. En VHS. Video Home Cassette. Video Home. Video Home Cassette. VHS, 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 video, home, algo. Sí. Oye, güey. Qué buena esa mamá. Yo, yo, la neta... Tengo, tengo, tengo leccióncita. A ver, es que no tengo nada. ¿No tienes nada? Ayer en Alemania te llevaste nada, güey. Nada, güey. Todo digital. Todo lo he hecho digital. Todo tu vida es digital. La neta sí, güey. Hay que tener, hay que tener tus cosillas. Siento que también la inteligencia artificial nos va a atacar por ahí, güey. Porque, o sea, literal hasta, siento que hasta las relaciones humanas están siendo digitales ya, güey. Sí. O sea, sí, güey. Llámenme loco, güey, pero yo me adentro mucho en estos foros. Loco. Yo me adentro mucho en estos foros de 4chan y de... Pues sí, esta mierdota del internet, con todo respeto, güey, pero mi racita de 4chan que, ya saben. Diciendo, no me hagan nada, por favor. Pero, a ver, esos güeyes, este... Y en los foros, pues, y todo este pedo, güey. Y, literal, comparten como tutoriales de qué decir y qué hacer por vía mensaje para conseguirte un ligue, güey. ¡Hala! O sea, esto es como un videojuego, ya, güey. Ya vale verga, ¿sí me entiendes? Bueno, ya, nos estamos desvariando. No, 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 es verdad, Ray. Es verdad lo que dices. Es parte de él, es parte de él. Y tiene que ver con, inclusive con la inteligencia artificial, tiene que ver con el hecho de que somos una generación que creció con VHS y después DVDs y después nada, güey. Y que mucha gente que nos ve, güey, yo creo que menores de 20 años, no conocieron lo que es un DVD, güey. A excepción de que hayan tenido hermanos mayores. Güey, la gente que tiene entre 21 y 16 años, ahorita, conoció Netflix como primera opción, güey. Netflix, güey. O sea, nosotros conocimos como primera opción el VHS y se me hace que el raye el beta. Sí, güey, sí tuve betas, güey. ¿Vetas sí, güey? Sí, tuve betas. El Betamax. Tuve Betamax, güey. Tuve Betamax, güey. Ah, la verdad. Estamos hablando de un salto bastante grande que sigue siendo el tema del cine, güey. De cómo el videohome, güey, te entraba a tu casa. Ahorita el videohome no existe. Tú accedes a una plataforma que te dé el cine que quieres. Y no es tuyo. Y no es tuyo. Nosotros teníamos que ir a Blockbuster o a Videocentro, güey, a rentar o, en su defecto, que yo lo hice, güey. Ir al tianguis a comprarte la pinche... No, güey. ¿Cuáles eran nuestros fines de semana? El clonazo, güey. Sí. Ah, tú y yo fuimos un chingo de veces al tianguis a comprar clones juntos, güey. Exacto. ¿Qué es lo largo de veces? El puesto de clones del tianguis, güey. Del tianguis, güey, claro. Estaba perrísimo. Tenían hasta una sección de arte, mamón. Fíjate, mi primera película del Capitán... Fue el Capitán América, la primera película del Capitán América, y la compré Clon ahí en el tianguis. No, madre, güey. Fue la primera que tuve en DVD, güey. Yo en el tianguis compré la de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que aquí se llama Atrapados Sin Salida. Atrapados Sin Salida. Fíjate que yo... Y también compré la de... Ah, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Dime. ¿Cuál otra? La de... Pulpichón. Hay que hacer un... 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 Espoileados de cine de arte, güey. De ese tipo de películas, como Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, güey. Lars Bontier y todo ese pedo, güey. Sí, no. Yo aquí tengo pa' aventarles, güey. Hay que... Mira, propongo si les parece que el siguiente que hagamos, lo hagamos de cine dramático de arte, güey. Allá hay unas pinches madres que te matan así el alma, güey. Te dejan en cero. Ahí les voy a mandar la que yo quiero que vean ustedes. O aunque sea recomendarme las películas para poderlas platicar, güey. ¿Dónde las ves allá, güey? ¿Dónde las ves allá? Tengo Disney... Tengo todo menos ocho euros. O sea, por ejemplo, ahí te va, güey. ¿Qué plataformas de streaming tienes allá, güey? Tus cuentas que tenías acá, güey, ¿valen allá? O sea, tú abres tus cuentas allá y están igual. Sí, 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 no hay pedo. Si hay Netflix. Todo igual. Si hay Netflix. Lo que no hay es HBO. Lo que no hay es HBO. Acá todavía no hay... No hay HBO. No hay HBO, güey. A la verga, güey. Ni Max, ni nada. No, no hay Max. No sé por qué. ¿Y dónde está todo ese contenido, güey? En otras plataformas, pero separadas, güey, de acá. O sea, por ejemplo, no sé, aquí en México, güey, Max tiene Batman, todo lo de DC, güey, todo lo de Warner, güey. Allá, si tú quieres ver, por ejemplo, DC, el fallido DC, güey, lo de la Liga de la Justicia. Sí, todo está en Prime, Prime. Y te lo digo porque antier empecé la serie, una serie de animación de Batman que acaban de sacar. Muy buena, güeyes. Me la estoy aventando en alemán, entonces como que entiendo cosas y entiendo... Aprenderle. Pero está muy buena, la animación está muy chida y es el típico Batman de los noventas, güey. De este traje gris, güey, el cinturón, güey, fajadito, güey. Ah, sí, ya la vi, güey, ya escuché Berrecha hablar de él, güey, que es como la continuación de Batman de Animated Series de los noventas, ¿verdad? No es continuación porque no es parte de la historia, pero es lo mismo, güey. Es como el heredero. El heredero, exactamente. Está muy chida, güey, está muy, muy chida, güey. También la recomiendo, pues ya, nos acabamos recomendando mamadas, ¿verdad? Ahora recomiendo esa serie, está muy buena. Para eso esta sección, igual yo, Raza, le recomiendo que estábamos en la sección de Inteligencia Artificial, véanse. Si no han visto El Hombre Bicentenario, véanla. Es acervo cultural que tienen que tener por ahí. Si no han visto Inteligencia Artificial, véanla. También Joya, Terminator, la saga, la una y dos mínimo, véanselas. Joyas, joyas. Ahí viene ya el regreso, mi padrino. Y, pues, vamos bajando este pedo, el primer episodio de Spoileados. Raza, esperamos que les haya gustado, neta, lo hacemos con un chingo de cariño. Por aquí vamos a estar. Esta sección es precisamente para platicar con aquellos de nuestros mal viajados que no les gusta meterse en tanta teoría, a veces es cansado, pero que quieren hablar de actualidad, de cine, de cultura pop. Aquí vamos a estar discutiendo sus mal viajados favoritos. Quieren ver una película, güey, y créeme, güey, hay muchos comentarios, bueno, pues tú sabes, güey, tú tienes la cuenta, muchos comentarios que dicen, oigan, ¿dónde puedo ver esa serie? ¿Dónde puedo ver ese documental? ¿Qué película me recomiendas? Y todo. Inclusive hay gente, güey, como Marcelli, güey, o como... Hay otra chica con la que a veces chateamos. Y que como Jessica, güey, también puede ser que nos dicen, oye, ¿ya viste esta película y la chingada? Y está chido eso, güey, está chido recomendar películas. Digo, yo consumo mucho de ese contenido de gente que me recomienda películas, ¿verdad? Y está chido. Yo creo que es una sección muy completa, güey. Sí, es el sucesor espiritual de comentados. De comentados, pero es una sección muy completa, güey. ¿Por qué? Porque aquí mi hermano Ray es una persona muy, muy letrada en cuestiones del background, de cómo se dan las producciones del cine, de cada una de las sagas. Él tiene la historia. Ahorita nos desmembró todo el origen de Alien y neta me mamó, güey. Estuvo perrísimo, güey. Entonces está muy completo porque Ray le sabe a todo el background y Manu y yo las vemos en las películas hasta que las destripamos, güey. Ah, tú también le sabes mucho, güey. Y nos fijamos en cada uno de los detalles, güey. Y por eso, pues, creo que... Digo, no somos voces autorizadas para decir, puto, somos unos pinches cinéfilos, güey, de lo mejor que hay. Pero, pues, sí les podemos recomendar joyas. Güey, quien quita y pone y al ratito empezamos a trabajar con Universal, empezamos a trabajar con... Que nos patrocine. Todos están racotados, güey. Y oye, vete a la premier de esto, vete a la premier del otro. No, adelante. Nos vamos, güey. Yo nomás les quiero dar un último datazo, güey, con esta pinche película que es de mis favoritas de toda la vida, güey. ¿Por qué? No sé, pero me llega al corazón. Esta era de Stanley Kubrick, güey. Y se murió antes de terminarla, güey. No, mami. Era de Stanley Kubrick, güey. Pues con razón es una puta joya, güey. La tuvo que terminar este día en el Spielberg. Y con razón te mama, güey. Sí, güey. Ya, pues, ya, era todo. Bueno, mi mano, pues, descuídate de la raza. Baja este de spoileados. Amigos, muchas gracias. Y bienvenidos a esta nueva sección de su canal de Malviajados, spoileados, ¿verdad? Esperemos que hayan quedado spoileados hasta cierto punto. Espoileados. Este, recuerden, recuerden que los spoilers se deben de tomar con medida. No abusen de ellos y tampoco se mamen, ¿vea? No le manden este video a alguien que apenas va a ir a ver a Alien Romulus y que espera mucho de la película. O sea, guárdense. Que no hizo ninguna de las tres, ¿verdad? Exactamente, güey. Este, desearlas que tengan una buena semana. Esperen, ¿para cuándo saldrá esto, Ray? ¿Tú cómo ves? Pues, como para el viernes y... O sea, no por cuestiones mías, sino por cuestiones de acomodar el contenido, güey. Te cae más el viernes. Sí, porque ya les estamos generando mucho contenido, Raza. Mucho contenido. Va a estar saliendo, entonces, después del capítulo. Los invitamos a que vean el capítulo que subimos el día de ayer, ¿verdad? Con Scarlet, una súper creadora de contenido que, les repito, vayan a seguirla. Está muy chido su contenido. Y, Raza y te ponen... Ah, de hecho, es muy posible que la tengamos en el siguiente Spoileados, ¿no? Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí. Es una gran conocedora también del cine. Oigan, y también, gente, pónganos aquí abajo si les gustaría que el Spoileados, esta sección de películas, lo hagamos en vivo, ¿verdad? Para ponernos... O diferido. Acomodarnos, ¿verdad? Poder... Ya vamos a saber de lo que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, Carlos, nos donas unas cuatro o cinco imágenes de lo que vas a platicar tú de cierta película. Tú también, Ray, yo también. Se hace más fácil la diapositiva, el cambio de diapositivas y todo el pedo. Y podemos hacerlo en vivo y en directo con ustedes, comentando aquí en vivo y en directo. Estaría chido, ¿verdad? Dicho y hecho. Pero, como dijo el ciego, vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo. A final de cuentas es lo que ustedes nos digan. Esto es un piloto de el Spoileados, gente. Y, pues, síganos diciendo si les gustó Encriptados. Síganos diciendo... Ah, les mamó, güey. Sí les mamó. No te preocupes. Me trabé un poco, pero ya vean que... Todo lo que sale de este pedo, mira. Gente, vean, perturbados, encriptados, spoileados, mal viajados. Este pedo sigue, va para adelante, sigue creciendo. Los lives semanales, los recaps de la semana. Va para arriba y, neta, con su ayuda, esperemos llegar muy lejos y estar para ustedes aquí todo el tiempo que ustedes quieran y prácticamente diario. Somos de ustedes. Somos de ustedes. Los queremos un chingo, Raza. Neta, muchas gracias por el apoyo. Los queremos un chingo. Yo soy de Manu también, pero somos de ustedes. Eres mío, Miray. Eres mío. Así es. Nos vemos. Bye, Raza. Nos vemos en la siguiente banda. Cuídense. Cuídense.